Radio TV Digital, mágica, mágica, la voz o poder de las comunidades. Radio TV Digital, mágica, mágica, la voz o poder de las comunidades. Un artículo que fue publicado por el Correo del Orinoco a principios del año titulado El factor Kelly y la subversión interna y suscrito por Carlos Facio señalaba lo siguiente. A comienzos del año 2015 el Pentágono tenía más de 13.000 elementos de las fuerzas de operaciones especiales desplegados y realizando misiones subversivas y terroristas en más de 75 países, Venezuela incluida. Las fuerzas de operaciones especiales están integradas por unidades de élite del ejército, de la infantería de marina y la fuerza aérea estadounidense, expertos en operaciones de guerra psicológica, actividades clandestinas, desestabilización, sabotaje, espionaje, ataques cibernéticos y, escuchen esto, asesinatos selectivos. Responden al Comando de Operaciones Especiales Conjuntas de la Secretaría de Defensa y están adscritas al plan denominado Visión 2020, que no es únicamente militar y que tiene un enfoque en multiagencias, es decir, las fuerzas especiales cumplen misiones en estrecha cooperación con la Agencia Central de Inteligencia, la Agencia de Seguridad Nacional, el Buró Federal de Investigación y la Agencia Supuestamente Antidrogas de Estados Unidos. Una de las ventajas que tiene el imperialismo en el terreno de la guerra no convencional es el cuestionamiento sobre la existencia de esa guerra. Sin embargo, un documento público muy poco difundido sobre ella es el Manual o Circular de Guerra, Guerra No Convencional de las Fuerzas Especiales TC-1801 del año 2010 que define la ruta de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos para la planificación y la ejecución de operaciones de guerra no convencional. Este manual explica paso a paso de qué manera Estados Unidos aplica la guerra no convencional y la acomoda de acuerdo a condiciones geográficas, sociales y culturales. La guerra no convencional, tal y como lo establece este manual, de ningún modo compite con la intervención convencional, sino que muchas veces acude como un instrumento más en ese tablero bélico. En ese escenario podríamos estar hablando de un conflicto armado entre potencias de guerras de guerrillas, por ejemplo, que contempla acciones militares y paramilitares conducidas en un territorio hostil dominado por el enemigo por parte de fuerzas irregulares predominantemente locales. En la formación de grupos de insurgencia, y estoy citando este manual, ellos consideran la insurgencia como un movimiento organizado enfocado en el derrocamiento de un gobierno constituido mediante el uso de la subversión y el conflicto armado. Podríamos estar hablando de la conformación de un movimiento de resistencia, los cuales son considerados por ellos como el esfuerzo, y esto es una cita, el esfuerzo organizado de una porción de la población civil de un país para resistir al gobierno legalmente establecido o una potencia ocupante y para alterar el orden social y la estabilidad. Y por último, podríamos estar hablando de subversión, que son aquellas acciones destinadas a socavar la fuerza militar, económica, psicológica o política o la moral de una autoridad gubernamental. La intención de los esfuerzos de Estados Unidos con la guerra no convencional es explotar las vulnerabilidades políticas, militares, económicas y psicológicas de un poder hostil mediante el desarrollo y sostenimiento de las fuerzas de resistencia para lograr objetivos estratégicos de Estados Unidos. Ellos plantean que la creación de un movimiento de resistencia implica el desarrollo de unas fuerzas underground y acudo a esa palabra porque es la que ellos utilizan y estoy tratando, se los juro, de ser lo más ajustada posible a este documento. Estas fuerzas clandestinas actuarían a la par de una resistencia armada y con auxiliares de apoyo en cada uno de estos elementos. No por subterráneas, ellas permanecen invisibles en su totalidad. El componente armado de estos grupos solo estará presente si la resistencia trasciende al conflicto. Dicho así, por ellos, ambos, me refiero al grupo de la resistencia política y al grupo de la resistencia armada, se enfrentan contra el aparato de seguridad de la nación anfitriona u ocupante. Insisto, cuando utilizo términos como nación anfitriona, me estoy ciñendo a los conceptos del manual. Estos conflictos también incluyen operaciones orientadas a atacar y degradar moralmente al enemigo, que en este caso sería un gobierno legítimamente constituido, así como su cohesión organizacional, su eficiencia operacional y, por último, buscan separar al enemigo de Estados Unidos de esa población. Con el tiempo, estos ataques mellan la capacidad del gobierno atacado que terminarán, después de la aplicación de todas estas operaciones, siendo descrito como, y cito, incapaz de ejercer una gobernanza efectiva a la población. El primer paso es romper con la identidad cultural, religiosa, espiritual, étnica u, perdón, tribal de la población a atacar. Esa ruptura es clave para menguar el vínculo entre la población y sus gobernantes. El documento reconoce que un movimiento de resistencia apoyado por los Estados Unidos pasa por la certeza de un maridaje ideológico con Washington y con sus intereses en la región en la que van a atacar. Del liderazgo de la resistencia tiene que existir una disposición genuina de desarrollar el manual para cooperar y colaborar con los Estados Unidos. De allí se desprenden entonces las tres características fundamentales que ellos establecen para esa resistencia. En primer lugar, la voluntad de cooperar con Estados Unidos. En segundo lugar, la compatibilidad ideológica y las capacidades del liderazgo de la resistencia. Una de las características importantes que ellos resaltan de la guerra no convencional es que convierten a los países en laboratorios experimentales identificando y ejecutando operaciones psicológicas para crear, modificar o reforzar comportamientos deseados por ellos en grupos o individuos destinatarios ya identificados previamente. La provocación, el engaño y la propaganda son parte y son herramientas cotidianas de la guerra no convencional. En el manual se definen las siete fases o etapas de la guerra no convencional. En primer lugar, la preparación. La resistencia con el apoyo extranjero, es decir, de los Estados Unidos, conduce la preparación psicológica para unificar a la población contra el gobierno establecido o el poder ocupante y preparan a la población para recibir el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Tan bello, ¿verdad? En segundo lugar, el contacto inicial. Las agencias del gobierno de los Estados Unidos coordinan con el gobierno aliado. Ellos se buscan un gobierno cercano que los ayude para proveer de financiamiento de recursos y hasta refugio a sus agentes dentro de la nación anfitriona. Y la dirección, además de la resistencia, va por el apoyo deseado. En tercer lugar, la infiltración. Los equipos de las fuerzas especiales se infiltran en el área operativa, establecen comunicaciones con su base y contactan con la organización de la resistencia. En cuarto lugar, la organización en sí misma. El equipo de las fuerzas especiales organiza, entrena y equipa los cuadros de la resistencia. Se enfatiza sobre el desarrollo de la infraestructura. En quinto lugar, el desarrollo progresivo. El equipo de las fuerzas especiales asesora la resistencia para lograr una expansión de la organización que pueda ser realmente efectiva. Pueden realizarse operaciones de combate menores, pero el énfasis se mantendrá en el desarrollo. En sexto lugar, el empleo. Las fuerzas no convencionales conducen las operaciones de combate hasta que se establezcan vínculos con las fuerzas regulares o que cesen las hostilidades. Y en séptimo lugar, la transición, en la que las fuerzas irregulares vuelven al control de la población, pasando a ser una fuerza regular o a desmovilizarse. La guerra no convencional, como les decía hace un rato, actúa sobre la psicología de la sociedad y el odio es uno de sus principales aliados. En el manual, ellos se preguntan por qué las personas pueden unirse a un movimiento de resistencia. ¿Qué es lo que lleva a una persona a sumarse a un grupo con estas características? Más allá del rango de conocimiento que ellos puedan tener o no, las personas que participan allí sobre el papel de los Estados Unidos y cómo los afectan psicológicamente. La respuesta es sorprendente. Se trata del odio. Las condiciones intolerables de vida que ellos producen entran en contradicción con el sistema de valores, de intereses, las aspiraciones de vida y van cultivando el odio. A continuación, voy a hacer una cita textual del manual. Como resultado, toda una comunidad puede sentir un odio obsesivo contra la autoridad establecida. Inicialmente, este odio se manifestará como actos esporádicos, espontáneos, no violentos y violentos de resistencia por parte de las personas hacia la autoridad. A medida que crece el descontento, los líderes naturales como exmilitares, clérigos, los titulares de cargos locales y representantes vecinales emergen para canalizar este descontento con la resistencia organizada que promueve su crecimiento. La población debe creer que no tiene nada que perder o más que ganar. La clave para la transición de un creciente descontento a la insurrección es la percepción de una porción significativa de la población que no tienen nada que perder y de la creencia de que pueden tener éxito. Además, tiene que haber una chispa que desencadena la insurrección como un evento catalizador que enciende el apoyo popular contra el poder del gobierno y un liderazgo insurgente dinámico que sea capaz de explotar la situación. Ellos describen varias operaciones en este escenario de guerra no convencional que tienen como base la explotación de la insatisfacción con las condiciones políticas, económicas, sociales, administrativas y otras condiciones, la fabricación de una aspiración nacional, deseos ideológicos y otros cambios. Ojo que la palabra cambio no es un aporte mío, sino de ellos. En segundo lugar, ellos hablan de la creación de una atmósfera de amplio descontento mediante la propaganda, esfuerzos políticos y psicológicos para desacreditar al gobierno y allí no desestiman en propiciar traiciones. Tres, la agitación. El siguiente paso es la creación de una opinión pública favorable abogando por una supuesta causa nacional y propiciando la desconfianza en las instituciones establecidas. Cuatro, sin abandonar el incremento de la agitación, el malestar y distanciamiento procura en la infiltración de la administración gubernamental, la policía, el ejército, las organizaciones políticas, nacionales, boycot, disminución de la productividad y promoción de las huelgas. En quinto lugar, la infiltración de asesores propagandistas extranjeros, material, dinero, armas y equipamiento. Sexto, el reclutamiento y entrenamiento de los cuadros de la resistencia, la penetración en los sindicatos, en las organizaciones estudiantiles nacionales y en toda la sociedad en general. En octavo lugar, ellos despliegan las organizaciones subversivas en todos los sectores de la vida del país. Nueve, establecimiento de un frente nacional de oposición capaz de convocar a simpatizantes en el extranjero. Diez, intensificación de la propaganda preparando psicológicamente a la población para la rebelión. Once, la presión abierta y encubierta contra el gobierno a través de huelgas, disturbios, desorden público, etc. Doce, el aumento de las actividades clandestinas para mostrar la fortaleza de la oposición y contrastarla de una supuesta debilidad gubernamental. Trece, debilitamiento intenso de la moral gubernamental, administrativa, policial y militar. Catorce, incremento del sabotaje y la violencia política. Quince, acciones guerrilleras menores y acciones de guerrilla a gran escala. Mientras se llevan a cabo estas acciones, se va preparando por un lado a la población para la confrontación y por el otro a las jerarquías políticas que posteriormente se harán con el poder. Se trata pues de una guía elaborada por el gobierno de los Estados Unidos para que sus militares y otro amplio espectro de funcionarios federales se entrenen en técnicas, tácticas y procedimientos de cómo subvertir el orden y promover un cambio de régimen en el escenario internacional que ellos seleccionen sin que importe la ONU ni el concierto de las naciones ni convenciones ni pactos internacionales, un manual que está por encima del bien y del mal. Si contrastamos el guión prefabricado de la TC-1801 y las guerras no convencionales aplicadas con sus variantes locales en Libia, Siria, Venezuela y Ucrania, terminamos erizados de terror. Solo una dirección profundamente revolucionaria que sorprenda por su vínculo profundamente estrecho con el pueblo bolivariano y la comprensión real, además de las necesidades de nuestra población, podrá salvarnos del más grande depredador del planeta, el imperio de los Estados Unidos. Mientras ellos reinciden en el odio y la violencia, nosotros reincidimos en el amor y la esperanza. Hasta un nuevo Kik. Radio TV Digital, Mágica, Mágica, La Voz Poder de las Comunidades En nombre del Sistema Matriz del Valle Radio TV Digital, Mágica, La Voz Poder de las Comunidades La Voz Poder de las Comunidades